El Departamento de Justicia contra Apple, Claro Sports y YouTube traerán las Olimpiadas y Tennessee protege a los músicos ante las sillas. Estas son las noticias de Tecnología Express, con la información más importante para el 23 de marzo de 2024. Claro Sports y YouTube renovaron su acuerdo para la transmisión de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto incluye la transmisión de las competencias en donde participa la delegación mexicana, así como la inauguración y la clausura, las cuales estarán disponibles bajo demanda y se podrán ver las competencias en 17 países de América Latina, incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se tendrán 50 competencias diarias en vivo con hasta 10 simultáneas. Correos de México lanzó su Marketplace conocido como Correos Click, el cual ofrece productos que van desde artesanías y arte hasta electrónicos o artículos de cocina. La plataforma ya lleva cerca de un mes en operación y promete ofrecer las comisiones más bajas que otras plataformas. El horario de atención para vendedores para poder hacer envíos es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y aprovecha la red de sucursales de Correos de México en el país, así como su conexión con 190 países gracias a que es miembro de la Unión Postal Universal. Este jueves, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó unánimemente una resolución mundial propuesta por los Estados Unidos y apoyada por China, así como por otros 120 países relacionada con la inteligencia artificial. Dicha resolución no vinculante promueve que los países participantes protejan los derechos humanos, datos personales, la privacidad y monitoreen las CIA buscando riesgos. La embajadora de Estados Unidos ante la Asamblea, Linda Thomas-Greenfield, dijo que, hoy, los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas han hablado con una sola voz y juntos han elegido gobernar la inteligencia artificial en lugar de permitir que ella nos gobierne a nosotros. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, promulgó un proyecto de ley que hace que este estado sea el primero con una ley de protección a los músicos ante las inteligencias artificiales. Dicha legislación, también conocida como la Ley Elvis por Ensuring Likens Voice and Image Security, o en español sería Garantizar la Seguridad de la Imagen y Voz, ya traducido, pues actualiza la Ley de Protección de los Derechos Personales para incluir garantías para la voz de los compositores, intérpretes y profesionales de la industria musical contra usos indebidos hechos por inteligencia artificial. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una demanda antimonopolio presentada en contra de Apple el pasado 21 de marzo. En la misma, presentada en un tribunal federal de Nueva Jersey, se acusa a la Gran Manzana de violar legislación antimonopolios, ya que impide que sus rivales accedan a funciones de hardware y software presentes en los iPhones. Esta es la tercera vez que este departamento demanda a Apple por violaciones antimonopolios desde el 2010, pero es el primer caso en que acusa al fabricante del iPhone por mantener ilegalmente una posición dominante. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, recuerda que me puedes echar la mano con unos pesitos en patreon.com-noticiasde-tecnología, como ya lo hacen nuestros amigos Arturo y Matthew J. Stevens. Gracias a ellos es que tú tienes este programa. Esta semana en la telenovela del gobierno de los Estados Unidos en contra de, recordemos que la semana pasada tuvimos la entrega de En Contra de TikTok y ahora tenemos al Departamento de Justicia en contra de Apple, pues tenemos que el organismo gubernamental en Estados Unidos presentó una demanda que sorprendió a muchos ya que hay cuestionamientos que no son cosa nueva, pero que traen varias implicaciones en un país en donde la compañía de la manzana pues tiene una presencia muy importante. Ojo porque a nivel mundial podemos ver que son los teléfonos con Android los que tienen una presencia del 70%, mientras que Apple en Estados Unidos tiene una presencia de casi el 58% del mercado, 57.6%, pero bueno. Las quejas del departamento cubren cinco categorías importantes, aquí las vamos a revisar. La primera es el manejo de las super aplicaciones. Recordemos que en regiones como en Asia, WeChat es una aplicación súper importante y allá no importa tanto cuál sea el dispositivo que tú tengas, siempre y cuando tengas esta aplicación, ya que puedes hacer pagos, puedes tener tus sistemas de identificaciones integrados dentro de la misma y también vas a poder estar manejando prácticamente todo el universo de las necesidades está cubierto e integrado. Ojo porque Elon Musk ha insistido porque quiere que X, la aplicación que antes se conocía como Twitter, se vuelve en esto en Estados Unidos. Yo no lo veo tan viable, pero bueno, esa es una discusión que podemos tener en otro momento. Esa es la primera categoría. Pasamos a la segunda en donde se habla sobre el manejo de la mensajería. El mandar mensajes desde un iPhone es más fácil que utilizar una aplicación de terceros dentro del mismo celular. Pero la plataforma activamente te impide que tengas una buena integración. Y ojo porque aquí es donde en Estados Unidos estuvo la gran guerra de las burbujas azules contra las burbujas verdes. En tu aplicación de mensajería, si alguien te manda mensajes dentro del ecosistema de iOS, son puras burbujas azules y todos felices. Si llega alguien como yo de troll con tu iPhone, perdón, con tu Android, les mandas un mensaje, aparece una burbuja verde. En teoría no habría mayor problema que este, pero aquí hay un detalle muy particular porque si yo quiero mandar un video o una foto van a llegar en peor resolución, precisamente porque Apple no quiere tener una integración de protocolos tan plena como podría ser la que podrían tener. Y ojo porque esto es muy de Estados Unidos. A nivel mundial prácticamente todos usamos WhatsApp para comunicación o Telegram que tiene muchas cosas mejores, pero tampoco no tiene una mayor adopción. Pero la cuestión es que esto sí es un problema primer mundista, pero bueno, esta demanda se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Vamos a pasar a una tercera categoría en donde tenemos el uso de aplicaciones a través del streaming, principalmente en juegos en línea, mientras que para las compras o suscripciones en plataformas, ya sea Spotify, Netflix, el mismo Kindle, que no es streaming, pero puedes comprar desde ahí artículos digitales. Pues resulta que Apple siempre se lleva una comisión del 30%. Lo que ocurre es que en aplicación, estas aplicaciones te bloquean las compras desde ahí y te dicen que pasas a la página web. Ha habido demandas que han sido antecedentes muy importantes como lo que ocurrió con Epic Games contra Apple y la resolución fue un poco divisiva. Unos puntos los ganó Epic, otros los ganó Apple. Quien ganó la demanda no es así como de blancos y negros, pero es un antecedente muy importante. Recordemos que en el mercado europeo ya se forzó a que Apple tenga precisamente una tienda que ofrezca la integración de marketplaces de terceros donde ellos no van a cobrar tanta comisión. Van a cobrar su comisión, desde luego, pero no tanta. Y la mayoría de los ingresos se pueden ir a quienes ofrecen los servicios por medios alternativos. Y esto tiene que ver precisamente con el manejo de los juegos de streaming dentro de tu celular, ya que eso hace que puedas tener un dispositivo nuevamente no tan nuevo, un iPhone no tan reciente, pero que puedas jugar en línea con algo que simple y sencillamente está coaptando con las medidas que tiene Apple. Vamos a pasar a otra categoría y tenemos el manejo de las billeteras digitales. Y es que aquí Apple tomó una comisión del 0.15% en todas las compras que hagas usando Apple Pay. No es mucho, tarjetas de crédito usualmente te cobran otro tipo de cargos que pueden ser mayores, pero el aspecto principal tiene que ver con que es muy complicado, si no es que imposible, que utilices otro tipo de billeteras digitales dentro de un iPhone. Y por ejemplo, si quieres utilizar el chip NFC, prácticamente no lo puedes hacer. Si yo uso Android, Google Wallet, porque tengo Android y de repente quiero utilizar lo mismo en un iPhone, simple y sencillamente no lo puedo hacer. Por lo cual, ahí sí hay un ejercicio monopólico sobre el sector económico. Finalmente, pues tenemos el manejo de los relojes inteligentes, los smartwatches. Y en este sector, el Departamento de Justicia dice directamente que la funcionalidad de los Apple Watches, simple y sencillamente con otros dispositivos, no existe esta funcionalidad. O puede ser muy limitada. Y sobre esto yo recuerdo un tiempo, trabajaba en una compañía, después de tener ciertos años me regalaron un Apple Watch y lo primero que hice, ¿qué creen que fue? Ir a venderlo, porque yo no uso un iPhone y me compré unos audífonos Bluetooth que sí puedo utilizar con cualquier dispositivo y prefiero seguir utilizando mi bandita de Xiaomi que ya tiene no sé cuántos años y sigue jalando súper bien y con cualquier tipo de dispositivo. Pero bueno, y Xiaomi no me paga por esto, ni debería, porque aquí queremos estar libres de manejos de las corporaciones. Apple desde luego que refutó todas estas quejas, pero sus defensas honestamente son muy endeables y recordemos que ante la queja sobre el eterno conflicto de las burbujas azules y las burbujas verdes, hubo un reportero que le preguntó a Tim Cook en una conferencia, ¿qué puedo hacer si a mi mamá pues tiene este problema y sus mensajes aparecen con burbujas verdes y no puede comunicarse también con el resto de la familia? Y Tim Cook simplemente le dijo, pues cómprale un iPhone a tu mamá, jajajaja, risa, risa, risa. Y este comentario hecho de una manera por divertimento va a venir a acosar a Tim Cook el resto de su vida y sobre todo durante estos juicios. Tampoco es algo nuevo, recordemos que pasó lo mismo con Steve Jobs cuando salió en el 2010 el modelo del iPhone que estaba vigente en ese momento y había quienes le decían de que, oye, es que si lo sostengo así, tengo mala recepción. Y Steve Jobs básicamente te decía, es que lo está sosteniendo mal, tendrías que estar sosteniéndolo de otra manera así, completamente natural, para que el filo que era la antena no se viera interrumpido. Al final Apple tuvo que regalar fundas para celulares para evitar que surgieran más problemas por esto, pero bueno, como lo menciono, no era algo malo. Apple siempre del lado del consumidor para acusarlo porque no saben utilizar sus dispositivos, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, a ti como consumidor, ¿cómo te puede afectar esta demanda? Por lo pronto no hay consecuencias directas. Recordemos que en el 2020 el mismo Departamento de Justicia acusó de otras cosas a Google y la demanda sigue su curso y llevan más de cuatro años que esto, ¿no? Y por ejemplo, para la llegada de los puertos USB para sistemas de carga dentro de iPhone, algo que se presentó por parte de la Unión Europea, tuvieron que pasar bastantes meses, de hecho años, para que esto se estuviera implementando. Y ojo, porque incluso ahí, si no usas un cable de carga de Apple, vas a tener funcionalidad que es limitada, ¿no? O sea, Apple siendo Apple, en pocas palabras, ¿no? Lo que es un hecho es que esta demanda es un paso muy importante para que se pueda ofrecer una mayor apertura en un dispositivo en un sistema cerrado, en donde sus voceros alegan cuestiones como la seguridad para impedir que tengamos esta apertura. Esperemos ver cómo avanza esto y sobre todo veamos cómo reacciona la reacción y la gente en general ante lo que puede ocurrir por estas demandas. Para una revisión más a detalle y en inglés, visita delitecnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo otros organismos han presentado quejas o demandas en contra de Apple, revisa nuestro episodio 264 en donde hablamos de mercado libre contra Apple en una demanda que se presentó tanto en México como en Brasil. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. De eso que tengas un increíble fin de semana.